¡Suscríbete al canal! La selección argentina venció 1 a 0 a Paraguay y es el nuevo campeón de la Copa América de Futsal. En 2017 el conjunto nacional había perdido ante Brasil en la misma instancia, mientras que en el 2015 y en el 2003 se había consagrado el título continental. Los dirigidos por Matías Lucuy fueron superiores a su rival y se impulsieron gracias al gol de Alan Brandi a los 18 minutos del segundo tiempo. Este es el tercer título de este tipo para la selección albiceleste en un partido muy parejo que se disputó en el Arena de Asunción, que estuvo repleto de hinchas paraguayos. La única diferencia llegó sobre el cierre del primer tiempo. Brandi recibió un pelotazo frontal y se sacó la marca de encima pura potencia, ensayó una pirueta en el aire que recién la estábamos viendo allí en pantalla y después su intento fue tapado por el arquero. No obstante, el rebote lo favoreció y marcó así el 1 a 0 a favor de Argentina. El actual subcampeón del mundo logró conquistar su tercer trofeo en la historia de este tipo de certámenes y achicó la brecha con Brasil, que es el máximo ganador con 10 consagraciones, el equipo brasileño. Paraguay, por su parte, buscaba su primero, pero se quedó con las manos vacías. Conquistando la Copa América no sacamos un poco la espina de la final del Mundial, afirmó Brandi, el goleador del equipo argentino tras el triunfo. Reiteramos entonces, Argentina, campeona de la Copa América de Futsal, le ganó a Paraguay por 1 a 0 y había vencido en semifinales nada más ni nada menos que a Brasil.